¡Bienvenidos al canal Piratas SEGA! ¡Oh! ¡Glandes éxitos! ¡Esto es impresionante! ¡Esto es inenarrable! ¡Me vuelvo loco! Coincidiendo con el estreno de la película, llega a la Mega Drive de SEGA la magia del cine. Walt Disney Productions en el proyecto más ambicioso del mundo de los videojuegos. Nuestros programadores han trabajado activamente en la realización de este videojuego. Nada más cerca de la realidad. Aladino, una superproducción en 16 megas. 60 imágenes por segundo. Frente a 24 de un videojuego normal. Aladino no se corta. Corre, salta, vuela. ¡Es genial! Seis niveles de animación vertiginosa lanzando piedras, platos volantes, sorteando peligros. Frota tu Mega Drive. Paladino, solo para genios. Astérix, el gran rescate. El cómic donde más guantazos se han repartido nunca. Poción para tu Mega Drive. Astérix, Obélix y su perro en busca de la poción. Elige personaje o todos a la vez. Seis niveles de animación. Puedes reponer tus fuerzas bebiendo cerveza, comiendo salchichas y machacando romanos. 16 megas de animación frenética. Astérix, un imperio por conquistar. Parque Jurásico. Parque Jurásico. ¡Monstruoso! Se trata de la aventura más grande jamás realizada en 16 megas. Meses de programación y estudios avalan este gran logro de SEGA. La estrecha colaboración con el equipo de Spielberg ha hecho posible una aventura de hace 65 millones de años. La realización de los gráficos se ha basado en ambientes puramente jurásicos. Nuestro objetivo era un realismo total. Los movimientos de los saurios se basan en la observación de sus parientes más cercanos. Nosotros los digitalizamos directamente de la película. Parque Jurásico. Velociraptores. Branquiosaurios. ¡Tira los saurios! Siete niveles de animación sin precedentes creados para tu Mega Drive. Luchas exclusivamente por salvar tu vida y la de tus amigos. Parque Jurásico. Atrápalo antes de que se extinga. Y ahora, 24 megas. Street Fighter 2 de SEGA. Street Fighter 2 Special Champion Edition. Ryu, Ken, Onda, Blanka, Tanguy, Gil, Dalshim, Balrog, Zagat, Vega, Bison y Chun-Li. ¡Aquí lo tienes! ¡Nueva versión! ¡Lo tiene todo! ¡Es la Champion Edition Special con Turbo incluido! ¡Programación en DPA! Más niveles, más movimientos, más golpes, más rápido, más difícil, más SEGA. Sus voces digitalizadas paralizarán tus músculos. Uno o dos jugadores simultáneos. No te quedes fuera de combate. Entrena en tu Mega Drive. He's the fastest thing alive. He's the fastest thing alive. Sonic Spinball. Sonic Spinball. Agárrate. Todo en juego de pinball de principio a fin. Las pantallas más trepidantes con super enemigos mortales. Te enfrentas a gusanos mecánicos, plantas comedoras de erizos y un ejército de Roboctopus. ¡Hazte a los mandos! ¡Sonic Spinball! ¡Sonic Chaos! Sonic y Tails buscan algo desesperadamente. Las esmeraldas mágicas Chaos que dan vida a su isla. Viajarás a un mundo paralelo poniendo a prueba nuevos poderes. Super ataque giratorio instantáneo. Nuevos zapatos supersónicos. Robotnik ha vuelto. Tú verás lo que haces. ¡Sonic en Mega CD! Esto es otro mundo. Una aventura más allá del tiempo y del espacio. Más espectacular imposible. Enfréntate a la réplica cibernética de Sonic y rescatarás a su novia de las garras de Robotnik. Sonic en CD. La leyenda continúa. ¡Sonic ilegal! 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 Última hora internacional. Nuestro enviado especial nos informa de que la videoconsola de 16 bits más deseada de todos los tiempos, Mega Drive de SEGA está causando sensación en los mercados más competitivos. ¿Serán sus super lanzamientos? ¿El millón de Mega Drives adquiridas en sólo seis meses en los Estados Unidos? ¿Será el Mega CD? Algunos ya están temblando. ¿Queda claro? Vida animal. Tortugas Ninja Torneo Especial de Lucha. El combate del siglo está a punto de empezar. Nuestros mutantes preferidos rescatarán a su amado maestro de un indeseable sin escrúpulas. El público expectante. Tres meses de entrenamiento. Ha comenzado la Copa Davis. Treinta y dos jugadores se verán las caras. Una animación de arcade. Dieciséis países participantes. Davis Cup. Los grandes no han podido faltar. FIFA International Soccer. El primer campeonato futbolístico del mundo. Estamos ante una calidad técnica como jamás se ha visto sobre el terreno. Perspectiva isométrica en tres dimensiones. Dos mil movimientos distintos. Cuarenta equipos. Cuatro modalidades de juego. Pases cortos. Largos. Remates. Tacorazos. Chilenas. Cabezazos. FIFA International Soccer. Dieciséis megas en la máxima categoría del fútbol mundial. Consigue tu entrada. Winter Olympics. Winter Olympics. Estamos en las Olimpiadas de invierno de 1994. Slalom gigante, super gigante, bobsleigh, salto, pista rápida, trineo, bradlon y estilo libre. Te quedarás helado. Winter Olympics. La inscripción está abierta. ¿Qué pasaba? Virtual Racing. Dieciséis megas sobre el asfalto. La carrera más espectacular del calendario automovilístico. Los niveles de dificultad no tienen comparación. La visibilidad es excelente y la velocidad un aliado. El trazado del circuito no deja lugar a dudas. Virtual Racing. Dale marcha. Y ahora lo más. Un combate a muerte entre los campeones de lucha más grandes de todos los tiempos. Eternal Champions. Veinticuatro vegas. Un total de doce luchadores desatan sus malas artes. En la tormentosa búsqueda de la inmortalidad. Solo puede quedar uno para conseguir la gloria. No hay límites. Repetición instantánea de golpes. Tres tipos de velocidades. Treinta y cinco movimientos por luchador. Puedes entrenarte y programar tus movimientos. Estate al loro. Van por ti. Eternal Champions. Interactividad con los decorados. Gráficos inigualables. ETHERNAL CHAMPIONS. TURBO INCLUIDO. Con bocetones a la velocidad de la luz. Eternal Champions. Entra en combate. Y ahora, publicidad. Provocop vs. Terminator. El auténtico desafío. Es total. ¿Sigues en canal? Continuamos con nuestra programación. Noticias en Compact. La realidad de un sueño. Cine y más cine. Tu doble diversión. Sucesos. Que no te pase nada. Guía de viajes. Contaremos con el especial. ¿Cómo te va? Avance informativo. ¿Dónde vamos a llegar? Despedida y cierre. Vamos que nos vamos. Noticias en Compact. Deja de soñar. Se ha hecho realidad. Ya queda poca basura. La enterró el megacente. La elección está muy clara. Te regalan el Road Avenger. Más cine. DUNE. La batalla por la especie. DUNE. En el planeta Arrakis. DUNE para los humanos. La vida se extingue. Pero esconde la riqueza. Alcánzala. Poderosas familias combaten por ella. Y combaten con el desierto. DUNE. La especie está en juego. ¿Crees que me podías dejar? Yo, que vuelvo de la tumba, de nuevo y de nuevo, te mataré. Y todos tus amigos han fiesto en tu sangre. Guía de viajes. Game Gear. ¿Cómo te va? A unos les va y a otros les viene. Los afortunados se han dado cuenta de que no hay color. Otros todavía están verdes. Game Gear. La aventura más salvaje. Te acompaña a cualquier sitio. Vayas donde vayas. Game Gear. Lo mejor contra el aburrimiento. Los juegos más de moda. Con la emoción más vibrante. Game Gear. Game Gear y tú. A un precio muy llevadero, Game Gear. No hay nada igual. La única portátil color. No hay otra igual. También convertible en tele. Game Gear. La que te va. ¿Estás desvelado o te han dejado a dos velas? Game Gear, relájate, que no te patinen las neuronas Game Gear, la consola portátil a todo color También convertible en tele Game Gear, tu mejor compañía Canal Piratas Donald Duck 2, el regreso del héroe La acción más realista en la isla más perdida El tío Gilito metió la pata Donald Duck, anímate Cool Spot, el vacile de la playa Dinámico, excitante, innovador Suavidad en scrolling 11 niveles, 5 mundos Cool Spot, tu fichaje del año Parque Jurásico Spielberg está en todas partes Game Gear también Parque Jurásico Disfrútalo eternamente Game Gear viaja a la Galia Asterix, el indestructible galo contra los romanos Bocetones de emoción Asterix, te invita a su aldea Yeah La selva no es la de antes El libro de la selva Un videojuego de cine Todos los secretos de la selva El libro de la selva Sin él, estarás perdido Aladino, toda la magia de Disney Genial Solo los elegidos pueden contar con un genio Lo tiene todo Aladino Un juego de leyenda Avance informativo Activator, un paso adelante La realidad virtual, las cosas como son Encantado de veros Lo tenéis todo, amigos ¡Feliz Navidad!